En la ley tradicional del vudú la pena máxima no es la muerte, es la zombificación. Los ungan que hayan sentenciado designarán a un verdugo que soplará el polvo zombi para que el criminal lo inhale sin darse cuenta. Al poco tiempo morirá aparentemente sin que nadie sepa la causa y será enterrado. Pasado un tiempo le desentierran, le aplican un antídoto y le roban el alma. Obedecerá y trabajará de por vida para los ungan. En realidad le someten a un estado cataléptico producido por el tetrodotoxin, el principal componente del polvo zombi. Su cerebro no recibe el suficiente riego sanguíneo, lo que unido al shock de ser enterrado vivo provoca que sus facultades mentales queden irreversiblemente dañadas. Pero los que trabajan el demé también pueden utilizar estas siniestras técnicas por venganza. Por eso hay gente que envenena a sus muertos antes de enterrarlos, podrían haber sido víctimas de un bocó y ser convertidos en zombi. Las sociedades secretas más importantes nacieron hace mucho tiempo y fueron el verdadero soporte espiritual de la sublevación de los esclavos. Sus ceremonias, como esta de Bosú, son más violentas porque invocan a los Lua Petro originarios de Haití. Los vuduistas inhalan unos polvos preparados por los ungán que estimulan sus sentidos y les mantienen despiertos durante toda la noche. A partir de ahora el ambiente se irá caldeando hasta conseguir un clímax donde casi todos sufrirán severos trances. Los Lua Petro han llegado. Los Lua Petro cocodrán No, 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 no. Los buques negreros también arribaron a Cuba creando otra gran población africana. Aquí se llamó cimarrones a los esclavos rebeldes que también tuvieron que ganar su libertad. Sus creencias dominantes eran las yoruba, que al sincretizarse originaron lo que hoy se llama santería o regla de hocha. Una religión que de una forma más o menos intensa practica la mayoría de la población. Todos los rituales santeros comienzan con el humero de hierbas como la albahaca o la siempre viva. Aparte de la purificación de los practicantes, en la santería siempre tienen que estar presentes los espíritus de la vegetación, de los animales y de los hombres. Visten de blanco y adoran a las mismas deidades que en el vudú haitiano. Olga sujeta a la gallina que van a sacrificar a Exu. El babalawo que fue a ver consultó el oráculo de Ifá y le indicó lo que tenía que hacer. Corría el peligro de que algún hombre se burlase de ella. El oficiente tira los cocos. Según caigan boca arriba o boca abajo sabrá si Exu, que rige la creación y está muy cerca de Olofi, el dios santero, admite el sacrificio. Luego hace partícipe del mismo a todos los congregados. De esta manera, aunque sea él el que realice el sacrificio, la responsabilidad será de todos. La emanación del fluido vital sustituye a la vida humana. Se da vida para preservar la vida y establecer un lazo de unión con el orden sobrenatural. En estos altares vemos otra vez a los dioses africanos. Okun, el guerrero. Sangó, el orexá del trueno y los relámpagos, o Santa Bárbara en el sincretismo. El dedicado a los ancestros. El de Orula, intermediario de Olofi, el sol. Y arriba Obatalá, el dueño de las mentes, que equivale a la Virgen de las Mercedes. Y por último San Lázaro, Sojano, el de las epidemias y enfermedades. Antes de consultar al Ifá, el oráculo sobre el que gira toda la santería, invocan a Orula, que viene desde el sol. Aquí las ceremonias se realizan en las casas. Con la falta de vivienda que hay en Cuba, sería un lujo tener un templo. Beben el rara ecuo, un refresco de maíz que les protege del calor que llega del cielo, a través del espíritu de Orula. Mediante el paño rojo y el canasto, el gran espíritu queda atrapado durante el tiempo que dure la consulta. La técnica de adivinación del Ifá yoruba es complicadísima. Más de mil deidades pueden presentarse en forma de combinaciones matemáticas. El babalahuo debe interpretar correctamente e identificar la respuesta final a la consulta, que será la decisión y el mandato de Orula. El oficiente va agitando las semillas y según el número de ellas que queden en su mano izquierda, marcará con los dedos una o dos rayas de diferente longitud. Cuando el propio Orula se presenta, todos se arrodillan. El oráculo queda abierto para la consulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Más de mil, de mil! ¡Más de mil! ¡Gracias!